Empieza nuevamente, después de tocar fondo Verás lo que soportas, con todo el mundo en contra Te caes y te levantas, hasta soñar la gloria Esperando que mañana, se escribirá otra historia Se empieza nuevamente, como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado Y te despiertas solo, perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo Después de todo, llegará un buen día Nada es imposible, mientras que uno vive La vida se ha inventado la locura Por una razón, será por amor Se empieza nuevamente, pensando en los errores Por qué soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones, para buscar la pieza Que el corazón no ha hallado, porque el amor es un rompecabezas Y llueve sobre lo mojado Después de todo, llegará un buen día Nada es imposible, mientras que uno vive La vida se ha inventado la locura Por una razón, será por amor Para vivir y renacer, hay que intentarlo todo Para intentarlo, debes creerlo y decidirlo tú Tan solo tú Tan solo tú Después de todo, llegará un buen día Nada es imposible, mientras que uno vive La vida se ha inventado la locura La vida se ha inventado la locura Por una razón, será por amor Después de todo, llegará un buen día